Pero, ¿ves?, aguanta, aguanta, el pueblo se levanta, síganle. ¿Políticamente están acabando su tumba? No, no, no quiero ya meterme más, pero sí voy a decirles qué piensa la gente, porque a lo mejor ayuda esto, y ofrezco disculpas porque voy a tirar aceite ahora, voy a presumirles. ¿No tienen la última encuesta? Sí, la de ayer. Entonces, nada más es porque a lo mejor no tienen información, pero lo hago no por ellos, lo hago porque hay muchos militantes de esos partidos que respeto. Y lo mínimo que tiene que hacer un dirigente es escuchar a sus representados. Eso es lo mínimo, o sea, estamos muy bien. Bien, seguimos en segundo lugar a nivel mundial, 70 por ciento. Y ya nos acercamos a Modi, que es un fenómeno. ¡Gracias!